Sí, fuimos a grabar a varios lados, estuvimos grabando en Mazatlán, en la Ciudad de México obviamente, grabamos en Monterrey y sí, de repente cosas así de que estamos en el coche, a alta velocidad y tener que, los frenazos, cosas que de repente, es muy interesante porque nunca había tenido esa experiencia. Entonces, cuando dicen acción, es una cantidad impresionante de cosas que suceden en 30 segundos y tú terminas así, ¿sabes? Es mucha adrenalina, es una descarga de adrenalina como si me hubiera subido a una montaña rusa. Estoy feliz con este personaje, se llama Richie, es un personaje que va a entrar por ahí de la tercera semana y pues ahí, bueno, obviamente van a suceder muchas cosas, mucho contacto con los alumnos, les caigo gordo a la mayoría de los alumnos porque Richie es de esas personas que cuando te va a dar un consejo no te habla directamente, a lo mejor saca un dicho o saca una frase enigmática que todos se quedan así de... La trama es muy diferente de las anteriores que ha tenido Televisa, tocando temas que anteriormente no se habían tocado, con vocabulario que anteriormente no habíamos tenido. Entonces, eso está muy cool porque nos acercamos más a lo que son los jóvenes realmente, ¿no? Temas como, por ejemplo, la homosexualidad, ¿no? Que en Televisa siempre lo han manejado así, con mucho cuidadito y en una novela juvenil, sí, de repente medio se ha visto por ahí, pero con personajes muy, ¿no? En caricatura, acaban de... bueno, obviamente Like, al igual que Rebelde, va a tener su grupo, que se llama Like, y acaban de sacar su primer sencillo, que se llama Este Movimiento, ya superó un millón de visualizaciones y ni siquiera hemos estrenado la novela. Yo creo que los fans de Rebelde salen a las redes sociales muy aguerridos, así de... que nunca van a superar a Rebelde, que porquería, la imitación, que no sé qué. No estamos intentando imitar a Rebelde, ni mucho menos. Lo que sí es que esta novela está hecha por mucha gente que o éramos fans de Rebelde en su tiempo, o gente que incluso trabajó en Rebelde y que aprendió muchísimo de Rebelde, ¿no? En el elenco tenemos a Cristian Chávez, tenemos a Zoraida Gómez... Estoy preparando mi próximo sencillo, justo vamos a grabar el videoclip el 12 de agosto, allá en la Ciudad de México. Acabo de confirmar también a mi protagonista, justo, de hecho, justo hoy lo confirmé. Entonces, sí, si lo sacan rápido, tienen la exclusiva. Que va a ser Oka Jiner, que es, bueno, una de las azafatas que tenemos en la piloto. Yo creo que la orientación sexual de uno está cañón. Es como decir, no sé, que una... Imaginemos un universo paralelo en el que, no sé, una persona heterosexual, no sé, ustedes, un amigo, quien sea, va a la iglesia y después de mucho tiempo en la iglesia, ¡ay, listo! Ahora me gustan los hombres, ¿no? Logré ser homosexual, ¿no? Imagínate un universo paralelo en el que fuera al revés. Solo viene a reforzar como muchas ideas equivocadas de que es una opción sexual, ¿no? Yo creo que esa expresión es tan equivocada porque no es una opción, ¿no? No es así de, quiero ser gay, no. O sea, naces con esto, ya está ahí el chipsito, por más que igual algunas personas se tardan en darse cuenta o en salir del clóset o como sea, eres así y punto, ¿no? Tómate tu tiempo, ¿no? Ten tu proceso, este, vívelo, ¿no? O sea, si no estás listo para salir del clóset, está bien, ¿no? Tómate tu tiempo, pero nunca tengas esa noción de que tú estás mal. Nada, que sigan descubriendo mi sencillo anterior, que la verdad me llena de orgullo todo lo que conlleva ese sencillo. Entonces, me encantaría que lo vieran, búsquenlo en YouTube, acabo de soñar contigo, Rodrigo Maza. Y ahí déjenme su comentario de, llegué aquí por el dictamen. El día que siempre será tuyo, tu cumpleaños. ¡Ahí voy a llorar! ¡Qué emoción! Esto se estaba leyendo acá en Veracruz, el día que yo nací. ¡Wow! Muchísimas gracias, de verdad, esta es una hermosura. Muchas gracias. ¡Qué felicidad! Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. ¡Qué felicidad! ¡Desde! ¡Wow! Acabo de soñar contigo, con tus sueños.